Tuve la suerte de que en el 10 hice un tiro bastante malo de salida, pero lo supe arreglar desde el bánker. Como dijiste vos, la metí y ahí ya me relajé un poco. En realidad me calenté un poco y bueno, empecé a hacer el verde. La verdad que hice el verde el 12, el 15, el 8, el 9. Así que fue una buena seguida el verde. Obviamente que ganar te hace bien, te hace relajar y obviamente pensar en verdis. Y eso es lo que me está pasando. Hace un tiempito atrás que no me pasaba esto, de hacer tres o cuatro bajo par como si nada, digamos, pero también pensando en hacer muchos verdis. Es un torneo donde están los dos grandes jugadores de Argentina, que es el Gato y el Pato, y obviamente venir acá a competir con ellos a uno lo pone firme. Y eso motiva y obviamente si están ellos uno lo quiere vencer en su casa y ojalá que esta semana se dé.